Tengo misericordia para conmigo, Señor, como no cantarte, Señor. Voy a elevarte a ti un cántico que aporte desde lo más profundo de mi ser, Señor. Un cántico de cimiento, Señor. Amamos tus sombras, Señor. Acudicamos tus maravillas, Señor. Amamos tus sombras, Señor. Amamos tus sombras, Señor. Amamos tus sombras, Señor, como no me pones, me dejaron sus montanes, que no me pones que un ángel. Mi grande esposa Ha hecho el Señor conmigo Misericordial Ha tenido conmigo Soy perdonado Su mano tomó la mía Me ha levantado Tengo luz de un nuevo día Yo contaré tus obras Publicaré tus maravillas Reclamaré tu gloria Levantaré mi voz En Dios Me has dado una nueva canción Yo contaré tus obras Publicaré tus maravillas Para mi vida Proclamaré tu gloria Reclamaré tu gloria Reclamaré tu gloria Reclamaré tu gloria Mi grande esposa Mi grande esposa Soy perdonado Soy perdonado Reclamaré tu gloria Publicaré tus maravillas Publicaré tus maravillas Reclamaré tu gloria Reclamaré tu gloria Levantaré mi voz Reclamaré tu gloria 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 Levantaré mi voz, es Dios Te has dado una vez, vacación Es Dios Te has dado una vez, vacación